Nosotros somos Insiders de Mexicana y Baja California. ¡Aplausos a todos ustedes! ¡Eso es imaginable! ¡Aplausos a todos ustedes! ¡Te pegamos! ¡No se pierda, aquí, pues las cosas! ¡Vos son como yo sabiduré! ¡No me amas cosas! ¡No da nada, nada ya! ¡Aplausos! Sigue feliz sin mí, por tu camino siempre está venido. Sigue feliz sin mí, por tu camino en el tiempo, por tu camino en la vida. Sigue feliz sin mí, por tu camino siempre está venido. ¡Gracias! 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 ¡China! 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 ¡China!